Pues te está con nosotros, Lulú. Sí, el día de hoy pues vengo a hablarles de un tema que igual muchos me decían, ¿por qué no hablas del amor? ¿Qué podemos hacer para encontrar pareja? O simplemente para tener esa fidelidad en la pareja, ¿no? Que esté estable. Pues bueno, es un tema muy bonito. Aquí, platicando entre corto, lo que les decía de uno es el marco. El marco plateado, ¿por qué? Porque eso genera, cuando tenemos fotografías de parejas, genera cierta fidelidad y cierto, concretizas mucho la relación sentimental en cuestión comunicación. Entonces, se recomienda que todos los marcos que se hagan en cuestión de fotos en parejas, que es lo que tú quieres visualizar en cuestión de tu persona y obviamente de la persona con la que estás, es de que sea una pareja estable, ¿no? Que tenga comunicación y que obviamente también esa confianza entre uno y otro. Muchas veces también vemos en la recámara que pues tenemos en primer lugar un baño adentro de la recámara. Entonces, cuando tenemos el baño adentro de la recámara, es muy recomendable que la puerta del baño siempre esté cerrada. ¿Por qué? Por la cuestión de que luego ese chida energía negativo queda fluyendo en la recámara y eso se hace en cuestión de chismes y en cuestión de dimes y diretes entre la pareja. No es muy recomendable que la... Por ejemplo, en los baños, si tú quieres concretizar esa relación, pues bueno, en los hombres les recomiendo que pongan tapetes azules en detalles colores azul marino y en la cuestión de las mujeres, cuestión de colores blancos, tapetes blancos, batas, toallas. Entonces, que sea esa armonía con respecto a la recámara. Pero eso es cuando... Perdón, cuando uno es soltero. Exacto, cuando eres soltero. Y cuando ya tienes una pareja. Y cuando ya tienes una pareja, bueno, en el baño puedes poner ciertos detalles en pares, al igual que en la recámara, por ejemplo, los patos mandarines que representan la fidelidad en la pareja y, pues bueno, que hay ciertas también figuras chinas que nos ayudan a mantener esa unión. Y eso son los patos mandarines. De una media docena de patos sería demasiado. No, 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 tampoco excedernos, ¿no? Entonces, solo con una pareja está totalmente perfecto y que esté en dirección sureste, que ese es el año del año de la serpiente, que es el latigazo. Entonces, nos dicen que la cuestión de amor en el lado sureste. Y la recámara, la cuestión de la cabecera, que esté directamente viendo hacia el este y que principalmente no quedemos viendo frente a la puerta principal. Cuando nosotros tenemos el camino de la entrada de la casa hacia la recámara y a veces no tenemos ese espacio tan iluminado, entonces les recomiendo que siempre pongan una planta afuera de tallos largos, afuera de la puerta de la recámara principal. Y también en la cuestión de los clósets, no retaquen de ropa, porque si se supone que si nosotros queremos concretizar una relación, pues obviamente necesitamos un espacio para que alguien llegue. Entonces, ese espacio lo estamos dejando en el clóset para que esa persona llegue y sea la persona ideal en nuestra vida. Los colores que nosotros podemos utilizar en las recámaras, les recomiendo mucho el color blanco, el color salmón, el color rojo, en la cuestión de redones o en la cuestión de detalles. Casi siempre me preguntan, ¿puedo pintar la recámara en todo el color rojo? Mi respuesta es un no. ¿Por qué? Porque la cuestión de color rojo te genera cierta, o sea, te hace extrovertido, pero a la vez te hace muy nervioso. Entonces, si eres una persona que eres demasiado... Exacto, no hay un descanso. ¿Mostaza? Y el color mostaza sin naranja, sí, pero en cuestiones de ciertos detalles. Oye, se hablaba mucho de lo... Bueno, no en Feng Shui, pero en otras teorías arquitectónicas se habla de los verdes para descansar en las recámaras. ¿Qué opinas tú de eso? Hay ciertos verdes, como el verde olivo, que sí se puede utilizar. Sin embargo, yo les recomiendo también que sea en cuestión de detalles, porque el verde también generaliza un poco la cuestión espiritualidad junto con el blanco, pero te ayuda también a que con el color rojo, por ejemplo, en los edredones, pues eso genere un poquito más de amor o pasión hacia la persona que estás. Les recomiendo mucho a las personas que quieran encontrar pareja que tengan un tapete rojo en la entrada de su recámara principal, que esté bien iluminada y que entre la base del colchón y el colchón pongan una sábana roja, porque eso genera fortaleza para encontrar más rápido a la pareja. Y obviamente también en la entrada de la casa poner pares de mariposas porque eso genera alegría y esa alegría, pues bueno, te viene y te llena tu vida. Y la cuestión de la cocina, en la cocina también pongan fruteros, duraznos en pares para encontrar pareja. Todo en par. Todo en par. ¿No podemos dejar que nadie se los coma? ¿Lo puedes comer? Claro que sí. O lo compras tres, ¿no? Te puedes comer uno. No, pero es que pasa de que luego también ponen flores y dices es que puse flores rojas que por el amor y así, pero tienes tres. Entonces, ¿qué estás generando? Pues que un tercero en discoria llegue a entrar a tu relación. Los celos tienen que ser también en pares. Así es. Las flores en color roja. Para todos aquellos que ya tenemos pareja y queremos este... Afianzar. Afianzar, concretizar. Este, no me quise ser obsesiva, ¿verdad? Pero bueno, para que siga ahí. Ajá. ¿Qué hay que hacer? Mira, yo les recomiendo que los hombres se sienten, al momento de acostarte, que los hombres se acuestan del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho. No se va nunca. Y no se va. Eso es muy común porque luego la mayoría me dice, bueno, y es que a veces me siento incómoda al momento de acostarme, siento que no descanso. Bueno, entonces, los hombres acostarse del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho. Tener dos burós que estén firmes y del buró del lado izquierdo poner algo más alto en el buró, como una lámpara o algún accesorio que genere cierta armonía y del lado derecho el buró también, pero con una cuestión más pequeña. Puede ser un mar de las lámparas con... ¿Pares? Puede ser pares, pero finalmente en diferentes... Oye, Lulú, fíjate que yo había escuchado que, por ejemplo, hay muchas parejas que tienen en su cama king size y que tienen dos bases individuales, ¿no? Hasta abajo. Que esto no era tan bueno porque es... Pues es separación, ¿no? Porque son dos diferentes. O que había que buscar que fuera una sola base. Una sola base, efectivamente, y si tienes queen, bueno, pues haces un poco más grande porque que generas mayor abundancia. Igual en la recámara, luego a veces en la cabecera justamente tenemos la puerta o ventanales muy grandes que te llega directamente la luz, entonces eso genera también chismes. Yo les recomiendo que absolutamente nada más que la cuestión de la cabecera esté viendo el lado norte, pero sin poner absolutamente nada de colguijes ni nada por el estilo o que estén ciertos ventanales abiertos. Y si en ese caso tienen ventanales, yo les recomiendo que pongan cortinas en colores como el salmón, como el rosa, como el blanco, que esa luz no llegue directamente hacia nosotros. Y no poner espejo frente a nosotros porque lo que estamos haciendo es que al momento de visualizarnos, cuando lo tenemos en frente es una tercera persona más que está dentro de la recámara. Aunque no lo crean y aunque seamos nosotros mismos, entonces eso no es tan recomendable. Y los colores pues sí son sumamente importantes porque eso genera obviamente el descanso, la fidelidad, los pares también fidelidad, concretizar proyectos o concretizar cierta cuestión sentimental en la cuestión del clóset, en la cuestión de los baños, ponerse accesorios en color rojo, en color azul turquesa, hace que esa armonía... O sea, como vienes hoy. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del chakra de las emociones. Entonces, eso hace que tengas fortaleza a la hora de conseguir pues pareja. ¿Qué es? Te has quedado sin palabras. Que nos quedamos calladas. Me quedé pensando que tengo mi importa. Que tiene mi importa. Y bueno, en la sala pueden poner también fotografías, que es lo que se visualiza ¿Qué pasa si no combina el plata? Pues, madera. También puede ser madera, ¿verdad? Puede ser madera, pero yo les recomiendo que alrededor de la foto lo pinten con algún plumón plateado. Eso genera cierto carácter de querer estar formalizado. Eso puedes hacer. Sin necesidad de que se vea exactamente la foto toda iluminada, ¿verdad? pero tampoco rellenar de fotos a cual más en la sala ni tampoco en la recámara. O sea, tiene que ser también moderado. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Y cuando te despiertas finalmente, pues, ¿qué es lo que quieres visualizar? Al momento que te despiertas ¿qué ves? Pues bueno, si vas a ver fotos de parejas solas, pues eso estás atrayendo a tu vida. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ok. Muchísimas gracias. No, no, el tiempo se nos va volando. Gracias por habernos acompañado. Y ojalá, y hagan esos tips, chequen qué hay en su recámara, en la sala, en la cocina y pues bueno, a conseguir pareja y si no, a seguir más formales que nunca.